Con el crédito accedimos a un departamento, si me pongo a pensar en las cosas que quiero hacer en ese espacio, que queremos hacer como familia en ese lugar, de los dolores, de cómo lo vamos a decorar, de cómo va a ser y bueno, que realmente queremos que sea nuestro espacio en el mundo. Que ya salió este crédito para nosotros es un momento muy especial, es un presente y un futuro, sobre todo para nuestros hijos, teniendo el contexto que puede tener nuestro país diariamente, que no solo es para nosotros hoy, sino para ellos. Nosotros lo vemos hoy como padres, pero de acá a 20 años yo creo que queremos estar más contentos por haber dejado eso a nuestros hijos. La verdad que eso es lo que nos motiva.